Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este canal de G90, pues esto es lo que todos se encuentren muy bien Pues en esta ocasión ya les traigo mi pedido de Stand Home de campaña número 14 Como se pueden dar cuenta son dos cajas de pedido y un producto que nos dejaron por fuera de caja Así que antes de comenzar chicos disculpen que ya tenga abiertas mis cajitas, como se pueden dar cuenta una ya está abierta Pero es que mi pedido de Stand Home me lo trajeron ayer lunes por la mañana a las 11 Pero la cajita que me trajeron no era mía, era de otra consejera Y pues ya yo le notifiqué al repartidor, como tengo su número pues Ahora si que la que me notifiqué, que esta que me entregó no era la mía Pues yo estaba emocionado ya de que me habían traído mi pedido, se habían tardado en traérmelo Y pues por la euforia ahora si que ni chequé que era mi caja Y pues ya revisando los productos me di cuenta que ni era mía, era una caja nada más Y pues yo me di cuenta en los primeros productos que ni era mía Y pues ya hoy me trajeron mi caja ya la que es mía Y pues tuve que abrir todo para checar con el repartidor de que todo estuviera perfecto Y que no faltara ningún producto Y pues en esta ocasión pues les voy a deber abriendo las cajas con ustedes cuando llegan mis pedidos Pero ya será para la próxima con ustedes chicos Así que vamos a comenzar con el unboxing de este pedido Bueno chicos comenzamos con lo que nos dejaron por fuera de caja Que de esta tina que ya le quité el plastiquito Miren esta tina de tamaño jumbo Y esta yo la pedí en el Gran Bazar de Campaña 14 Y pues me gustó su precio Y como yo les he mencionado los productos de Gran Bazar de Campaña número 14 Pues no son comisionables Pero si desean adquirir algo para ustedes para consumo personal Pues lo pueden pedir Y también pueden pedir algunos productos de ahí que vienen a precio más barato Y pues ya ustedes les sacan la ganancia a revenderlo Piso Catálogo Y pues sería todo lo que sería por fuera de las cajas chicos Comenzamos con la primera caja chicos Como les repetí al inicio del video Pues tuve que abrir las cajas con el repartidor Para checar que todo estuviera en orden Y que ningún producto me faltara En esta ocasión pues ya las van abiertas Así que vamos a comenzar con la primera caja Y la más pesada de él Le he pedido para comenzar todo lo que llegó chicos Y pues lo primero que van a ver aquí saliendo Es este paquete que me pidieron de detergente y suavizante Aquí está Que venía creo que de asiento y cacho No me acuerdo Ya saben que les voy a dejar imagen y precio De todos los productos para que vean como venía el catálogo Aquí está Me he quedado en este set de detergente con suavizante Y cada uno es de un litro Me he quedado en también este limpiador desinfectante GenTroll Aroma Paraíso Aquí está Y este es de un litro Y el que me llegó a mí en campaña pasada de la tese Pues me gustó mucho El producto que me mandaron gratis al azar Y pues ahora me he quedado en este limpiador Y pues se lo recomiendo mucho chicos y chicas Sale muy bueno ese limpiador desinfectante Y algo curioso chicos Que donde limpien ya se ha diluido puro Ni una mosca se para Es lo que me gusta mucho de este producto Me encararon también este producto para el baño Aquí está el Acti WC Que es como color verdecito de 500 militos Y pues se sale muy bueno Yo tengo el WC White Y pues hasta ahí todavía lo tengo Y pues ahora me pidieron este limpiador del baño Lo siguiente que sale de la caja Son estos frescafés que me pidieron varios de los que son de 200 militos Voy a comenzar a sacarlos Para mostrarlos uno por uno Aquí está Sale primero uno de árnica Aquí está Un frescafés de árnica Aquí está Sale uno de herbal eucalipto Sale uno de ginkgo biloba Aquí está Y salen dos de romero Aquí están me encararon estos frescafés Me encararon cinco En total de estos También me encararon este desodorante en mecha de Stanwy Aquí está Y este es de lirios y orquídeas Y este es de 250 militos Y estos salen muy buenos Ya me los han pedido campañas pasadas Y pues al parecer les han encantado Salen aquí estas colones para niñas Miren aquí están de la Butterfly Me pidieron dos de estas colones para el cabello de chicas Y cada una es de 125 militos cada una Aquí están Me encararon también estos red love Aquí están Y venían a un muy buen precio la verdad Y pues mi cliente aprovechó para pedirme dos De estos red love Ya que decía en el folleto que si queríamos cualquier producto Pues venían a un precio más económico Aquí están estos dos robos que me encargaron Me encargaron también este polvito para el baño Que ese también sale muy bueno Miren aquí está este blue clean powder Y este chicos Este le ponen medio sobre a su baño Y lo dejan actuar 15 minutos Y le tallan y miren en su baño Se va a tener muy limpio Mínimo este producto lo tienen que usar una vez a la semana Para que les ayude Pues ahora me lo pidieron nuevamente Para parecer sale muy bueno Y a mi también me encanta este producto Sale este ser que me encargaron también Miren este tratamiento Miren para manos aquí está Una clemita Y el tratamiento como es barniz Y lo voy a abrir para que lo vean Aquí está miren Este tratamiento Me encargaron también esas clemitas de ritual Miren aquí están para manos Que estas yo las pedí en la campaña Creo que 3 o 2 no me acuerdo Y pues ahora me las encargo otra clienta Y estas son de 30 minitos Y estas son de vainilla y coco Y pues salen muy buenas Y pues a pesar de que son de muy pocos lititos Pues suferirá tan las manos A mi la Yo tengo todavía la mía Y pues no se me ha terminado Y pues ahora me las pidieron Salen muy buenas estas cremas Súper recomendable Sale aquí este fresca Este corta uñas de fresca pies Aquí está este Ya lo abrí Y pues me encantó mucho su tamaño Y venía súper A un precio muy económico Y pues lo aproveché para pedirlo La verdad que el corta uñas de estanjo Me encanta mucho Y lo recomiendo bastante Salen aquí estos difusores blancos Dice por aquí Pero evitame chicos Aquí está Aquí están me encargo de estos dos Estos no los puedo abrir Porque son de encargo Les voy a dejar la imagen Para que vean como venía el catálogo Sale la nueva fragancia de caballero Aquí está miren La kilómetro La kilómetro 06600 Aquí está Y pues esta yo la pedí para mí Ya saben que todos los lanzamientos Del catálogo Más que nada en perfumes Siempre los pido para mí Y les voy a mostrar el perfumito Para que lo vean Miren está chiquitito el perfume Pero me encantó Bueno decir la verdad Yo vi el fiesta que veía Más grande Pero está pequeñito Y pues este próximamente Reseña en el canal No les tengo fecha Pero próximamente Reseña de este perfumito En el canal Y pues la botellita Está muy bonita Y el diseño Me encantó la verdad Ya lo estaremos utilizando Para hacerle reseña Próximamente Sale aquí el perfume Mervelius Lutz Que me pedí mi repuesto Porque ya me terminé El que me había pedido En campaña número 9 Y pues venía Un superprecio La verdad Más económico Pero ya para pedirlo Y pues este momento Pues ya me lo terminé Por eso pedí su repuesto Y pues aquí está Se los voy a mostrar nuevamente Este perfume Salió en campaña Número 9 Fue lanzamiento Aquí está el perfumito Y pues este me encanta Mucho su aroma maderoso Y como les voy a repetir El pH de cada quien María 1 Pero a mí en lo personal Todos los perfumes maderosos Me duran en mi piel Bastante de tiempo Los abrutados Son los que menos me duran Maredosos Y siempre Me duran bastante a mí Y sale este Will Do Aquí está Miren Este Will Do Que venía También lo pedí En la Gran Masar De hecho Van a ver dos Uno yo pedí Y el otro Ese encargo Y ese se lo voy a vender A mi clienta A precio catálogo Ya que me lo anduvo pidiendo En este aroma Y pues no salió en el follete Y pues aprovechando Que salió en el Gran Masar Pues lo pedí Y este producto Se lo recomiendo mucho Aparte es bonito Este limpia muy bien Sus pisos Y les deja Y elimina Esos hongos Que tienen A sus lejos Y en el piso del baño Sale muy bueno Chicos Yo desde que lo uso Veo mi piso del baño Más limpio Y evito El famoso Pide atleta Y es verdad Aquí estos tratamientos Que yo pedí Antifatiga Que son para caballero Pedidos También en el Gran Masar De Campaña 14 Aquí están Y pues también Ya lo estaremos probando Para ver que tal funciona Y sale la muestra Del nuevo perfume Para la dama Que está No se alcanza a ver chicos Pero déjenme Déjenme usar el folleto Para ver si se lo puedo mostrar Déjenme usar el folleto Para ver si le puedo mostrar No chicos Les voy a deber Ahí cuando les muestran Los folletos Les muestro Que fragancia es de dama Se los voy a deber chicos Los folletos vienen En la otra caja Estaba hasta el fondo Y pues aquí está El producto Que me mandó Están home De regalo En esta campaña Que es este Holiday in drop Ya saben Que cada campaña Están home Nos cobra Todo lo que es Papelería Catálogos Folletos Pero en conversación A esto Nos mandan Producto al azar Y pues en esta ocasión Me mandaron Este Holiday in drop Y pues ya Los traeré revendido En precio Catálogo Para recuperar Ese gasto Y pues ya sería todo Leer la primera caja De nuestro pedido Seguimos con la última Caja del pedido Aquí está chicos Lo primero que sale Por aquí Es este Will Do El segundo Aquí está El que le voy a vender A mi cliente Aquí está el Will Do Que faltaba el segundo Salen estos Iron Leaves Que son dos Aquí están Aquí están Estos dos Iron Leaves Aquí están chicos Y estos son De 500 mililitros Uno es mío Y el otro Se encargo Este producto Sale muy bueno Para desarrugar la ropa La verdad Que yo ya lo probé En mis uniformes Ropa de salir Y pues a mi me encantó Desarruga muy bonito Con muy poco Que le pongan a la prenda Desarruga muy bien chicos Y pues ya abrí esta bolsa Y pues ya abrí esta bolsa Miren Aquí está Estanjo Que yo pedí Miren Para Para mi Me encantó Esta bolsita Estanjo Miren Aquí está esta bolsita Miren Que me encantó Su diseño Sale muy bonita Y pues tiene Tiene varios compartimentos Ya le habría Que está Súper muy mona La bolsa Me encantó Mucho Sale aquí Esta mochilita Que también yo le pedí De gran masal Para caballero Pues el personal Soy muy mático De las Bolsas de caballero Que son tipo Tipo canguro Aquí les voy a abrir Los compartimentos Para que los vean Chicos Aquí están Me gustó La verdad La verdad Que si me gustó Esta bolsita La verdad Me quedé impresionado La verdad A pesar de que Este es pequeñita Pero tiene Varios compartimentos Por dentro Y por fuera Está de muy buen tamaño Y pues esta Me gusta mucho Para cuando voy Por ejemplo A un lugar A un mandado Que voy a hacer Diligencias A un lugar Que no voy a tardar Más de dos horas Pues para llevar Lo básico Pues sale muy bien Aunque esta es algo Pequeña Pero si me gustó La verdad Me encantó Y pues ya sería Todo este pedido Chicos Nada mas Lo que tengo aquí Son los catálogos De campaña Número 16 Que se los voy a mostrar Aquí está chicos La fragancia nueva De dama Miren Aquí está la fragancia Nueva de dama Que me mandaron La muestita De la fragancia de dama Aquí está chicos Y la folletería Que está Miren La estelarísima Y el gran bazar De campaña Número 15 Que es la campaña Que ya se nos va a ir En unos días más Que ya saben Que esto se los muestro En otro video Y mis catálogos De campaña Número 16 Aquí están Miren Los dos que me llegan Siempre en mi pedido Dos Y cuatro Que yo pido Para venta Y de hecho Salen muy baratos Los catálogos Chicos De Stanhome El paquete De cuatro Está solamente A 55 pesos Si desean pedir Más catálogos La verdad Que pidanlos Porque si Son de gran ayuda Aquí están los cuatro Que yo pedí Chicos Y pues hasta aquí El unboxing De este pedido De Stanhome En campaña Número 14 Como se pueden Dar cuenta Pues fue un pedido Medianamente Grande Yo así lo considero Porque no pidieron Así tantas cosas Pero con mucho gusto Les comparto Todo lo que me llegó Cuídense mucho Chicos Y que tengan Bonito día Tarde Noche Sin importar A la hora Que vean el video Bye Y esperamos Sus comentarios Hasta luego Chicos Nos vemos En el siguiente video